A nombre del Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, les doy la más cordial bienvenida al Seminario Permanente de Análisis de Temas o Decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que dedica su séptima jornada pública al tema de medidas alternativas a la prisión preventiva. Desde el Observatorio se ha buscado abrir espacios para el análisis y difusión de los estándares que desde el Sistema Regional de Protección de los Derechos Humanos se han desarrollado en torno a temas que sin duda son relevantes para la región, pero particularmente para México. Este es el caso del tema que hoy nos ocupa. Hablar de prisión preventiva no sólo es un tema de toda la relevancia regional, sino de particular interés en México. El Sistema Interamericano, a través de uno de sus órganos que lo conforman, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha puesto su atención desde hace muchos años, esto hay que decirlo, en la situación de las personas privadas de la libertad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde su creación, ha dedicado particular atención a la situación de las personas privadas de libertad en las Américas. Desde sus primeros informes de país se ha venido refiriendo constantemente a los derechos de las personas privadas de la libertad. En las casi 100 visitas sin loco que ha realizado el tema de la situación de las personas privadas de la libertad. Es un tema que está presente. Ha aprobado una gran cantidad de informes de casos contenciosos y otorgado medidas cautelares relacionadas con la protección de personas privadas de la libertad en las Américas. Y yo diría que el interés de la Comisión Interamericana en este tema se mostró de manera muy evidente en 2004 a través de la creación de la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de la Libertad, la cual tiene como mandato monitorear la situación de las personas sometidas a cualquier forma de privación de la libertad en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, realizar visitas a los Estados, promover los mecanismos del sistema interamericano para proteger los derechos de personas privadas de la libertad, preparar informes que contienen recomendaciones especializadas dirigidas a los Estados miembros de la OEA, asesor a la Comisión en el trámite de peticiones y casos individuales y medidas cautelares y provisionales en las que se aleguen violaciones a derechos humanos de personas privadas de la libertad. En fin, yo les diría la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano que claramente ha colocado este tema no de manera reciente, sí particularmente de manera reciente, pero que lleva trabajando el tema y la preocupación de la situación de personas privadas de la libertad desde hace muchos años. En este marco, ha colocado el tema en particular de prisión preventiva, identificando el uso excesivo de la misma en la mayoría de los Estados de la región, lo que tiene un efecto directo sobre población carcelaria. Ello la ha llevado a elaborar, a través de la Relatoría sobre Derechos de Personas Privadas de la Libertad, al menos dos informes. El informe sobre uso de la prisión preventiva en las Américas es un informe de 2013 y el informe que se va a presentar a continuación, el informe sobre medidas dirigidas a reducir el uso de la prisión preventiva en las Américas, que además hay que decirlo, se publicó en julio de este año y yo lo voy a decir así porque así lo veo, tenemos el honor y además el gusto de que se presente, pues nada, en México por primera vez, en este espacio, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y en la Universidad Nacional. De acuerdo con el informe que se va a presentar a continuación, el uso no excepcional de la prisión preventiva es uno de los problemas más graves y extendidos que enfrentan los Estados miembros de la OEA, en cuanto al respeto y garantía de los derechos de las personas privadas. En el informe se señala que la prisión preventiva, el promedio de personas en prisión preventiva en la región es de 36.3 por ciento del total de la población penitenciaria, es decir, una tercera parte de la población que está en situación penitenciaria está bajo medidas prisión preventiva, superando en algunos países el 60 por ciento, es decir, son datos que reflejan cómo se trata de un problema estructural en la región y que demanda toda la atención. Ahora bien, la prisión preventiva, ¿por qué digo que es un tema especialmente relevante en México? Porque la figura está reconocida a nivel constitucional, lo que ha significado su regularización en materia penal en nuestro país. Si bien está limitada a ciertos delitos, ciertamente su uso se ha vuelto cotidiano, aun cuando conlleve ir en contra del principio de presunción de inocencia y de que suponga la violación de múltiples derechos humanos. Por esta razón, nos pareció oportuno impulsar una jornada sobre el tema de prisión preventiva y qué mejor manera de arrancarla que presentando este informe que acaba de nacer, que además coloca cuáles son los estándares interamericanos y bueno, un poco, como les comentaba, tiene la novedad de incluir una guía para los estados de cómo aplicar medidas alternativas a la prisión preventiva. Y además, además de que es un honor presentar el informe, tenemos el honor y el gusto de que lo presente el comisionado James Cavallaro, que está al frente de la relatoría específica sobre este tema. Lo voy a presentar muy rápidamente para ya dejar el uso de la voz y cederlo a él, que la mesa es suya. Bueno, él es ciudadano de Estados Unidos, fue elegido en 2013 por cuatro años como comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Él concluye su mandato, yo digo tristemente, a finales de diciembre de este año. En 2015 fue vicepresidente de la Comisión Interamericana y en 2016 fue el presidente de la Comisión Interamericana. James Cavallaro es abogado graduado en Harvard con un posgrado en Derecho de la Universidad de California en Berkeley y un doctorado en Derechos Humanos y Desarrollo de la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España. Actualmente es profesor de Derecho en la Universidad de Stanford y director fundador de la Clínica de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Resolución de Conflictos y el Centro de Derechos Humanos también en esta universidad. Desde 2014 es el relator sobre derechos de las personas privadas de la libertad de la Comisión Interamericana. De verdad, yo le agradezco doblemente tenerlo aquí. No saben, él tuvo que mover muchas cuestiones en su agenda para poder estar hoy aquí, para que el informe se pudiera presentar acá. Y bueno, pues nada, un agradecimiento. Llegó ayer en la noche, se va en un ratito, regresa. Entonces, nada, de verdad muy agradecida de que esté aquí. Y por supuesto también un agradecimiento a Sofía. Sofía es una abogada, es la abogada especialista en temas, en estos temas de la relatoría. La vamos a tener en la mesa, en la última mesa de esta jornada, pero también le agradezco muchísimo a Sofía todo su apoyo para organizar esta mesa y para que esta jornada se lleve a cabo. Así que, gracias, muchas gracias a ambos. Bienvenidos al Instituto de la Universidad. Les cedo el uso de la palabra, como se llama. Bueno, muchísimas gracias Magdalena. Nosotros agradecemos el esfuerzo para organizar el evento con las fechas limitadas que teníamos disponibles para poder venir. Agradecemos al Observatorio, Jurídicas, a UNAM, a los presentes. Para nosotros en la Comisión es muy importante promover el debate sobre este tema, que es un tema que hace años insistimos en su centralidad y es un tema que no se suele trabajar de forma coherente en el continente. Y hasta por eso nos encontramos aquí hoy, pero en el continente, diría, frente a una problemática muy grave que, de hecho, no ha cambiado mucho en los últimos años, que esa acaba siendo la conclusión principal del informe, es que en los últimos años sí han habido cambios, pero el problema de la prisión preventiva y el uso excesivo y abusivo de esta figura sigue siendo un gran desafío en el hemisferio, acá en México, pero en todos los países del continente. Entonces, lo que quisiera hacer en el tiempo que tenemos, y también porque estoy con dos expertas en el tema, y estoy con la experta principal de la Secretaría Ejecutiva y la persona que ha hecho la coordinación del trabajo en los últimos años y la elaboración de la versión inicial del informe, así como de la guía práctica, la doctora Sofía Galván. Lo que quería hacer era hacer una presentación del informe, de lo que se va a ver en el informe, guiar un poco la lectura del mismo, hablar un poco de la guía práctica, que tenemos copias impresas de la guía práctica que yo diría que es hasta más importante, y explico el porqué, que el propio informe, que es un estudio más contundente, y ahí dejar tiempo para preguntas. Aquí el profesor Miguel Sarre ha llegado, bienvenido, un placer estar acá, un gran experto nacional sobre este tema. Entonces, y hay con certeza otros y otras en este espacio con conocimiento del tema, con diversas bases y ángulos y experiencias. Entonces, lo que quería hacer es la presentación, dejar un buen tiempo para un diálogo, y hasta mejor con un grupo de este tamaño podemos tener un diálogo más fluido y no tan formal con preguntas escritas. Entonces, ahí tenemos una presentación, va a demorar unos 20 a 30 minutos, para que haya por lo menos 30 para preguntas y diálogo. La principal conclusión, después los objetivos del informe, la metodología, cómo llegamos al informe, la división de los capítulos que tiene, eso es lo que dice, queremos decir por división, y un poco sobre la guía práctica. Entonces, comenzamos con la principal conclusión, que ya había dicho. En 2013, cuando la comisión hizo el informe inicial, llegó a la conclusión de que la prisión preventiva es aplicada en el hemisferio de forma arbitraria e ilegal, pero de forma masiva, o sea, con una ilegalidad abierta, clara, y que provoca todo tipo, vamos a ver, de complicación, de violación a los derechos humanos, de inseguridad, etc., etc., de gasto público, o sea, de desestructuración de familias, vamos a ver qué implica el uso indebido, o sea, de la prisión preventiva. Pero la conclusión de este informe es que esa conclusión principal no ha cambiado mucho. Sí han habido cambios, han habido avances, han habido retrocesos, y vamos a destacar y analizar, y también mostrar cuál que queremos nosotros, sería el camino o los caminos para avanzar. Pero aquí la conclusión principal es que no ha cambiado tanto. Ok. Seguimos en este informe, el informe de 2013, y seguimos básicamente con la lógica de que cuáles fueron las recomendaciones principales en 2013, y cómo han avanzado los estados o no con esas recomendaciones. Entonces, dividimos así, recomendaciones, medidas de carácter general, lo de la erradicación de la prisión preventiva como pena anticipada, que es lo que es en muchos casos, la necesidad de estructurar y mejorar la defensa pública, las medidas alternativas, o sea, una recomendación principal fue, hay que buscar medidas alternativas a la prisión preventiva, hacer las inversiones necesarias para que se puedan aplicarlas, y el tema de la celeridad en los procesos, que fue una queja del primer informe. ¿Cómo se ha avanzado en eso? Bueno, ahí vamos a hablar un poco de las medidas alternativas, y también otras medidas específicas para superar el problema en este informe. También desarrollamos estándares sobre el tema, también analizamos el tema de la perspectiva de género y el enfoque diferenciado, es un tema que no abordamos en 2013, y la necesidad de abordar con el enfoque diferenciado y perspectiva de género, y que implica en la práctica. Y también analizamos y también incluimos en el informe, y también en la guía, las buenas prácticas. Como forma de decir, que es lo más importante, no hay misterio acá. Este es un problema cuyas soluciones son conocidas. Documentamos, tanto en el informe como en la guía, cuáles son las soluciones. Y no mirando a Noruega, con todo respeto a Noruega, pero mirando a las Américas, a las experiencias nuestras en nuestro continente, para ver si se puede de esta forma, de esta forma, de esta forma. Se han hecho en escala reducida, pero si se implementaran esas recomendaciones, como se está haciendo en ciertos lugares, podrían resolver ese problema. Ok, seguimos. Entonces, ahí, volviendo a los temas grandes, la metodología, dos fuentes, evidente, primarias y secundarias, pero vamos a ver cuáles son las fuentes. Hicimos 12 visitas de trabajo, o sea, en 12 países, ¿no? Y una visita de trabajo en un país puede ser 5, 6 o 10 lugares o 15 lugares, 15 centros de detención, entre comisarías, penales, casas de detención, muy variado por los diversos estados. Entonces, pasamos yo con Sofía mucho tiempo en muchos centros de detención. Tenemos mucha materia prima de lo que pasa en la realidad. Esa es una facultad de las más importantes en el mundo del derecho, pero el derecho estudia también en esa área la vida real, qué pasa. Entonces, tenemos ese insumo que es fundamental. Conversatorio es que juntamos expertos del continente para escuchar sus percepciones. expertos del mundo académico, de los gobiernos, de la sociedad civil, personas que habían pasado tiempo en las cárceles, etc., etc., en espacios para dialogar. Cuestionarios. Mandamos a los estados para recibir las informaciones de los estados. Consultas regionales. Hicimos dos regionales con expertos y hubo también una audiencia pública en el 157 periodo de sesiones. Son los insumos. Fuentes secundarias, las informaciones oficiales, informes de las Naciones Unidas, estudios académicos, libros, textos, artículos, etc. Entonces, eso también analizamos. Entonces, tenemos una base de información bastante amplia. Ahí el informe se divide entre estos temas. Primero, los avances y desafíos a más de tres años del informe de 2013. Las medidas alternativas. Analizamos un poco las normas y también la práctica. Otras medidas que reducen la prisión preventiva. Y el enfoque, como dije, en las mujeres y otros grupos. Entonces, ahí vamos a ver estos temas rápidamente. Esa es una foto que Sofía incita en colocar. Ahí vamos al primer tema. Los principales avances y desafíos en los últimos años. Han habido avances, pero sigue habiendo un porcentaje alto en la prisión preventiva, que son ese 36%. Ha bajado, ha bajado. Pero ha bajado, y eso tiene que ver, vamos a ver, con lo de la celeridad de los procesos. Ha bajado en muchos casos porque los estados han intentado reducir el universo de personas en condición de prisión preventiva. Pero no han cumplido con las normas internacionales del debido proceso. Entonces, lo que han hecho es que han sacado de la prisión preventiva injusta. Y muchas veces han pasado a esas personas a la condena, a la condición de personas condenadas de forma injusta. Lo que no resuelve el problema. Me recuerdo de un juego que tenemos en inglés que no se traduce, pero de repente alguien ha jugado whack a mole. Es una cosa que suben cosas y tú tienes que bajar con tener un tipo de martillo. Y tocas esa y sube otro. Y entonces es un poco ese juego, no sé cómo se dice en mexicano. Pero se encuentra como en amusement parks. Digo, la lógica es, bueno, se resuelve un poco lo de la prisión preventiva por condenar a esas personas de forma rápida sin las garantías del debido proceso. Y pasan a tener el hacinamiento en los penales y no en las comisarias o no en los centros de detención. Entonces, eso es una constatación. Y el tema más importante, y no entro mucho en detalles sobre este tema, porque es el tema que me toca en la segunda mesa que voy a estar con el profesor Sarri, es el tema de los desafíos. El principal desafío, todo tiene que ver con este desafío, es la falta de voluntad política. Que tiene que ver con el paradigma actual, el punitivismo, y no la aplicación de la lógica, o sea, la racionalidad, que funciona, que no funciona, y la reinserción social, la rehabilitación y la seguridad pensada de forma inteligente y no como algo populista. Ok. Algunos desafíos vamos a ver. El primer desafío es lo que acaba de decir, es la lógica de mano dura, que no solo es la lógica, pero políticas de mano dura. Y concretamente, hemos visto incremento en la duración de la prisión preventiva en algunos estados. Autoriza hasta tres años o tres años con un año adicional en el caso del Perú. Cuatro años de prisión preventiva, legal. O sea, es una aversión, viola las normas internacionales, pero este se ha legalizado. La prisión preventiva como pena anticipada en, yo diría, en casi todos nuestros países, la mayoría de los jueces lo que hacen al determinar si autoriza la prisión preventiva o no, es un mini juicio, ¿no?, para ver, ese tipo yo creo que es, ¿no?, algo habrá hecho, ¿no?, algo habrá hecho ese tipo acá, prisión preventiva. No lo dicen de esa forma, pero eso es lo que pasa en la práctica, entonces acaba siendo una pena anticipada. Y la lógica, que es una lógica que viola claramente la normativa interamericana de los delitos inexcarcelables. Si te acusa de ese delito, no hay ninguna posibilidad a no ser prisión preventiva. Lo que es complicado de por sí, pero aún más en nuestros países, donde hay niveles altos de corrupción en la policía, lo que hace es fortalecer, como en inglés decimos, la mano, por así decir, de la policía. Porque la policía sabe, si te acuso de un crimen grave, ¿no?, no hay posibilidad de medida alternativa y aumenta el valor del pase, ¿no?, de la coima, por ejemplo, ¿no?, entre otros males provocados por esa lógica de que, de la figura del delito inexcarcelable. Ok, seguimos. Segunda, tenemos las conductas relacionadas con drogas. Suele haber en el hemisferio y el país, y digo, no puedo entrar en mucho detalle sobre mi propio país, que es una norma muy buena que tenemos en la comisión. Y la lógica es que no se quiere que los comisionados puedan intervenir en los casos de su propio país para poder proteger a su país. No me interesa proteger a mi país, pero como la regla a mí me aplica, no puedo comentar mucho los detalles como comisionado, pero se sabe que los Estados Unidos es el país que más que ningún otro ha trabajado con la lógica de criminalizar de forma masiva el uso y la venta de las drogas, ¿no? O sea, y tenemos en los Estados Unidos más de dos millones de personas en las cárceles, una buena parte por alguna relación con tóxicos, con drogas, y ha provocado graves problemas no solo en los Estados Unidos, sino en el hemisferio. Entonces, este informe analiza el tema de las drogas y analiza también la lógica de usar el derecho penal en contra de las personas que tienen cuantidades mínimas para el uso personal. Y digo, es interesante que vamos a llegar a eso, digo ahora, que por primera vez la comisión dice en este informe, como posición de la comisión, que no debería usar la figura penal, no debería usar la prisión para personas que tienen tóxicos, o sea, drogas, para uso personal. Ahí ese es un problema social, tiene que ser tratado como tal, salud pública tiene que ser el enfoque y no el sistema penal. Ok. Ahí, conductas relacionadas con drogas también afectan a las mujeres, pero entro en eso después. Procesos abreviados. Eso es lo que cité antes en la lógica de whack-a-mole, que vamos a resolver lo de la prisión preventiva acelerando entre los procesos con los procesos abreviados. Y sí, ha resultado en periodos más reducidos de prisión preventiva, pero con más condenas y condenas que no cumplen con los requisitos del debido proceso, ni de las garantías de los países, ni mucho menos de las garantías interamericanas. Bueno, ahí vamos al siguiente tema, que son dos medidas alternativas. Ahí analizamos las ventajas, los etándares y los tipos de medidas. Vamos a ver las ventajas, que son claras. Evita la desintegración social. Reduce la reincidencia. Resulta que las personas que pasan por una medida alternativa tienen más chance, ya hay estudios, de volver a cometer crímenes de los que pasan por la cárcel. Y por eso hace la frase muy común que tiene su base, es que la cárcel es la universidad de la criminalidad, del crimen. Se aprende a delinquir. Permite un uso mucho más eficiente de los recursos, porque es caro mantener a alguien en la cárcel. Yo digo, el ejemplo que doy, yo soy profesor en la Universidad de Stanford, que es una universidad muy cara, particular, que te cuesta casi 50 mil dólares al año, o sea, una fortuna. Sin embargo, cerca de donde vivo yo, de la universidad, hay un lugar que se llama Pelican Bay Maximum Security Prison, y cuesta mucho más mantener a alguien en Pelican Bay de que darle una beca integral, no solo para pagar todos los costos, y donde vivir y comer y todo. Entonces, y digo, es más, un hecho. En mi país, por la lógica punitiva que en nuestro país ha sido muy fuerte en los últimos 25 años, y una cosa infeliz en mi país, y estoy hablando como profesor académico, no como comisionado. Digo a la cámara. Comentario personal del profesor Caballaro, es que en mi estado, California, en los últimos, si no me equivoco, 30 años, se han construido 22 nuevos penales de máxima seguridad y una nueva sucursal de la Universidad de California. ¿Hay algo? ¿Dónde está? Justamente. Entonces, y esa lógica exportamos. Exportamos. Esa es la lógica que los estudios hicimos. Digo, digo, es un hecho. Por la Universidad de Stanford. Hicimos un estudio que nos pidió la ministra, ahora ex ministra de Justicia en el Perú, un estudio de la eficacia del encarcelamiento masivo en los Estados Unidos. Y todos los expertos que han estudiado el tema han llegado a la conclusión de que después del año tipo 2000, aumentar el índice de encarcelamiento en los Estados Unidos no ha producido ningún efecto en los índices de criminalidad. No ha bajado nada. Ni siquiera por incapacitar a las personas que están en la cárcel. Entonces, ha sido un gasto innecesario de miles de millones de dólares que ha destruido vidas pero no ha reducido la criminalidad. Entonces, es un uso muy poco racional de los recursos públicos. Otra cosa que parece poco... Los que no entienden los sistemas no entienden que estar en la cárcel representa una desventaja procesal respecto a las personas que están en libertad. Uno pensaría, pero estar en la cárcel evidentemente va a poder estar en la audiencia, ¿no? Y quien está en la cárcel de repente no está... No. Quien está en la cárcel va a su audiencia y quien está en la cárcel muchas veces en muchos países hasta el 50% no bajan, no consiguen ir a su audiencia porque falta conducción, porque no hay policía para acompañar y pierde esa audiencia y ahí se fija la fecha tres meses, seis meses después. Entonces, demora mucho más. Puede pasar dos o tres años en un proceso que sería un proceso de un año si estuviera en la cárcel. Entonces, la lógica es totalmente perversa, ¿no? Se supone que están en la cárcel para que pueda ser procesado, pero al poner a la persona en la cárcel, en la prisión preventiva, complica y mina la posibilidad de que haya un proceso. Ok. Vamos a seguir. Yo sé que tiene muchos. Estoy más o menos bien, por la mitad, ¿no? Por la mitad. Ok, ya. Ok. Vamos a ver los estándares. Y ahí, sobre la aplicación, supervisión e incumplimiento. No hablo mucho de eso porque va a tocar ese tema, Sofía, pero digo que es interesante que no cumplir con una medida alternativa, o sea, violar de alguna forma, no debería implicar necesariamente la cárcel. Hay otras sanciones posibles, ¿no? Si una persona falta, no compara según día, ¿no? Etcétera. Y ahí hay estándares en ese sentido. Ok. Seguimos entonces al próximo tema que son este tipo de medidas y ahí el más común son los mecanismos electrónicos en materia penal. Digo que es interesante y preocupante que en muchos países se usa mucho más este, esos son los brazaletes electrónicos, no sé cómo se llama acá en México, cada país tiene su nombre, brazalete o vigilancia electrónica, o sea, ya, ok. Pero se usa mucho más después de la condena de que en la prisión preventiva, ¿no? como pena adicional, como forma de control adicional, en vez de usarlo de forma inteligente, que sirve para evitar el uso de la cárcel para alguna persona que está todavía respondiendo al proceso. Otro tema, otra alternativa importante son los procesos de justicia restaurativa. Eso cuando tiene un conflicto no violento, las dos partes están de acuerdo, ¿no? Hurtaste algo, devuelve, ¿no? Hace lo que habrá hurtado y se puede negociar y no usar la cárcel, aunque sea hurto, aunque sea un crimen que podría permitir el uso de la cárcel o la prisión preventiva y la cárcel después de la condena, se busca otra forma de resolver el conflicto. Y el tema que debería haber una inversión muy fuerte y no la vemos pero queremos verla en el tratamiento de drogas, ¿no? O sea, las personas que tienen dependencia o son usuarios, o sea, hay que trabajar como cuestión de la salud pública y no como cuestión de la salud pública. Ahí seguimos, entonces, a otras medidas que reducen prisión preventiva y ahí analizamos algunas otras las audiencias previas sobre procedencia. Y cito el ejemplo de Brasil que ahí está, las audiencias de la custodia en Brasil, que es impresionante que en Brasil durante años después de la detención la persona iba a la cárcel sin derecho de ver un juez hasta por tres, cuatro, cinco, seis meses y a los seis meses al ser llevada la persona no tenía por qué estar durante seis meses. Entonces, desde hace dos años aproximadamente, comenzaron en San Pablo, pero después en todas las capitales y ahora están avanzando en el interior de los diversos estados brasileños, han implementado la audiencia de custodia. Dos constataciones interesantes. una es que aproximadamente entre 40 y 50% de las personas que la policía detiene y meten en la cárcel de forma de prisión preventiva y que habrían tenido que esperar hasta seis meses para tener su primera audiencia ante un juez. Al estar dentro de 24 o 48 horas, casi la mitad, el juez decide no hay base acá. Con eso han hecho el cálculo y los gobiernos de los estados han ahorrado como 100 millones de dólares con lo que no gasta por mantener gente en la cárcel y los gobiernos de los estados están felices con este programa porque están ahorrando dinero. Excelente avance. Ahí, otra cosa. Estamos hablando de Brasil, pero me imagino si hiciera el levantamiento en México los resultados podrían no ser muy diferentes. En Brasil han visto que cuando las personas son llevadas ante el juez dentro de 48 horas, muchas veces 24 horas, 48 horas, si es sábado o algo, hay un porcentaje altísimo, altísimo denuncia malos tratos y tortura. Denuncias que no se hace cuando la persona es detenida, sufre la golpiza o la tortura, choque eléctrico, lo que sea, y después va a la cárcel. No tiene como denunciar el hecho. Entonces, cuando se compara las cifras en un año, creo que es menos de un año, en el estado de Rio de Janeiro, por ejemplo, se han juntado 100 veces más denuncias de lo que tenía el año anterior de personas en el sistema penal que denuncian el tema de los tratos o tortura. Lo que digo, estamos hablando de Brasil y no de México, cuando se pone la lupa en esas prácticas, se ve, diría, que en este hemisferio los apremios físicos, golpizas y hasta torturas siguen siendo una práctica muy común en el hemisferio de forma muy preocupante. Que no fue lo que se quería ver atrás de analizar las audiencias de custodia, pero fue una de las constataciones. Hay acciones para acelerar procesos. Hablamos un poco de eso, retomamos el tema, podemos retomarlo, pero el tema básico es que sí se han avanzado de diversas formas. Un tema importante que es algo positivo es la revisión periódica, es decir, alguien está en la prisión preventiva, ahí se decreta la prisión preventiva en el día uno. Puedes tener ciertos factores que justifican esa determinación. Después de seis meses o un año, dos años, puede que no se justifique más y si no se revisa periódicamente, no se sabe, la persona se queda tres años, cuatro años, cinco años o más en la prisión preventiva. El otro tema, la otra iniciativa interesante es la audiencia en cárceles. Y ahí es una forma de garantizar que la persona pueda estar en su audiencia. Entonces, en vez de tener que organizar el transporte de la persona con dos policías, con vehículos y todo, a la ciudad, es un proceso que son dos policías que no están en el patrullaje, no están acompañando el vehículo, no hacen, los jueces van y ahí tienen salones judiciales en las cárceles. Entonces, con eso han bajado, en Bolivia estaban más del 80%, 88% que son el cándulo, los que estaban en la prisión preventiva en Bolivia y ahora ha bajado bastante en función de esa política entre otras. OK. Ahí, de vuelta a la visión macro, otras medidas hemos visto, vamos a ver mujeres y otros grupos. Y ahí, hay una sección en este informe que notaban en el otro, en el anterior, sobre el efecto particular que sufren determinados grupos. Comenzando con las mujeres. Ahí, incorporamos la perspectiva de género y el enfoque diferenciado para buscar garantizar la seguridad. Son grupos que muchas veces en situación de vulnerabilidad dentro de los penales. Mujeres, pero también la comunidad LGTBI, dependiendo de la clasificación, en casi todos nuestros países, con poquísimas excepciones, es una persona trans que se identifica como mujer, pero que nació hombre, va a estar en un penal o en la prisión preventiva con hombres. Lo que expone a esa persona a graves riesgos de abuso sexual y otras formas de abuso. Entonces, lo que creemos que debería buscar será la forma de facilitar la auto identificación y también otras medidas que busquen darle un tratamiento diferenciado a grupos en situaciones específicas. Ahí seguimos con esa lógica. Entonces, déjame decir otra cosa que no estaba en, creo que había otra diapositiva. Con las mujeres, una cosa que este informe analiza, hemos tenido audiencias en la comisión y ha habido este trabajo en los últimos años sobre la afectación a las mujeres que se encuentran privadas de libertad o en prisión preventiva o condenadas. Y sabemos en las Américas las estructuras materiales, el sexismo, ese que es un hecho que, o sea, el machismo resulta, produce el resultado de que en la gran mayoría de las familias es la mujer que cuida de los niños. Cuando, por ejemplo, el varón de una pareja con hijos va a la cárcel, la mujer sigue siendo en más del 90% de los casos la persona responsable por los hijos. Cuando la mujer va a la cárcel, ¿no? Casi en el 90% sigue siendo la persona responsable por los hijos, ¿no? Aún encarcelada. Es decir, los varones no asumen esa obligación. Describo, no es, me da vergüenza de ser hombre, de pensar que no asumimos nuestra función de padre de la forma de vida, el conjunto. Pero es una realidad. Entonces, ¿qué hace la justicia frente a esa realidad? y lo que tiene que entender y hay algunos avances en ese sentido es que colocar una mujer en la prisión de forma preventiva acaba siendo una pena aplicada a los hijos, a la familia. Esa es la realidad. entonces, hay nombres en algunos países que limitan, que dan una excepcionalidad, que dan una preferencia a las medidas alternativas para las mujeres con hijos o embarazadas, pero todavía son medidas limitadas y necesitamos un cambio de paradigma en ese sentido. Ahí digo, también tiene que ver con las drogas. ha aumentado en los últimos años de forma brutal la cantidad de mujeres encarceladas, condenadas y en prisión preventiva y la mayoría por crímenes relacionados con tráfico. Que puede ser muchas veces porque es mula o porque la cuenta de la mujer es usada para recibir un dinero de un una extorsión de un traficante, la renta en los países centroamericanos, o sea, o porque la droga está en la casa de la mujer porque su pareja o ha exigido, ha pedido, o sea, con conocimiento, sin conocimiento, con dolo, sin dolo, en fin. Pero con eso se ha producido una desestructuración de miles y miles y miles de familias y también otro tema que se ha producido que es muy preocupante es que se consigue con eso, con esa política y digo, en los Estados Unidos como académicos se produce un efecto intergeneracional 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 que entrinchera la pobreza. Es decir, tener un padre o madre en la cárcel te da pocas chances de mejorar tu condición de vida y te da excelentes chances de acabar en la cárcel. Entonces, es una forma de mantener un clasismo y un clasismo en mi país basado en cuestiones raciales entre las generaciones. Es una condena a la próxima generación que es algo que caramba, ¿cómo se justifica eso cuando se analiza todo de la ¿cómo se dice? The children's rights principle del interés superior del niño. Entonces, con eso, antes de terminar, cito rápidamente porque van a poder ver y ojalá echar un vitazo en estos durante el día y después leer con calma la guía práctica. Digo qué es y por qué hicimos. Insisto con este informe de que desde 2013 hasta el año hemos, con los estudios, con las contribuciones de los expertos, con las visitas, hemos hecho un diagnóstico razonable del problema y de las soluciones. Y es un problema que tiene soluciones del uso excesivo de la prisión preventiva. Entonces, decidimos hacer el informe que es un estudio detallado mostrando el derecho a la práctica, etc. Pero también porque queremos que se avance, decidimos hacer la guía práctica. La guía práctica te dice ¿tú eres autoridad? ¿Juez? O sea, diputado, senador, senadora, ¿no? Y se te dice qué es lo que hay que hacer para reducir y eliminar el uso indebido y abusivo de la prisión preventiva. ¿Cómo trabajar las medidas alternativas? ¿Cómo trabajar la cuestión de género? ¿Cómo trabajar el efecto o la afectación a los niños? ¿Cómo trabajar la decisión en la creación de normas de tener alternativas? ¿Cómo estructurar la oficina necesaria de servicios para poder darle opciones al juez de poder decretar no la prisión preventiva sino una pena para una medida alternativa? Para eso tiene que existir la estructuración de servicio comunitario, de vigilancia electrónica, ¿no? Entonces, colocamos de forma muy didáctica, muy clara y con ejemplos concretos y con narrativas de personas de los gobiernos, de los estados, de la sociedad civil, cómo conseguimos avanzar en este espacio, con esta cuestión, en esta jurisdicción, ¿no? Ahí entonces la lógica es que sea algo muy útil y ojalá que la Comisión siga elaborando guías prácticas sobre diversos temas para avanzar de lo que es la denuncia que tenemos que hacer, ¿no? Decir que el Estado no está haciendo lo que tiene que hacer y decir eso es lo que tiene que hacer y así se puede hacer y estamos dispuestos en la Comisión siempre a apoyar a los estados con la asistencia técnica, con el conocimiento, con la convocación de expertos como están aquí en este espacio para poder avanzar dónde y cuándo hay la voluntad política como en la primera diapositiva quizás sea el desafío más grande. Bueno, con esto termino, muchísimas gracias por la paciencia, qué bien que están aquí. Sí, por favor, tenemos unos 30 minutos, ¿no? El horario. Sí, exactamente, tenemos media hora para como espacio de comentarios, preguntas y la retroalimentación del comisionado Cabalaro. Si nos ayudan levantando su mano para poder tomarlas, ¿le parece que tomemos cinco y luego tenemos el solucionado? Sí, ¿qué hay una? Giovanni, aquí hay una y luego está el chico. Gracias, Giovanni. Tengo un inquietud muy grande desde hace dos años, acerca de una medida que se tomó en el 2008, está el Felipe Calderón. ¿Como presidente? Como presidente. Se le hizo una reforma al artículo 16 dándole una atrocidad en cuanto al derecho, un retroceso tremendo en el derecho, dándole la figura del arraigo. ¿Esta figura del arraigo ha sido estudiada por la comisión? ¿Qué es lo que sabe la sociedad? ¿Qué es lo que sabe la sociedad? Porque esto se deriva precisamente de la voluntad política. La voluntad política yo creo que es el problema principal para abatir el uso desmedido de la prisión preventiva. Pero también el mensaje que quiere transmitir nuestros gobernantes respecto de los avances en el uso de la prisión preventiva, creo que es contrario a lo que realmente se está buscando con este informe. eso aunado al desconocimiento que actualmente tiene la sociedad porque nosotros como abogados constantemente nos comentan que por qué están soltando a los delincuentes. Es un tema ahorita totalmente de moda. Nuestro tema es la voluntad política pero nuestros gobernantes mandan el mensaje opuesto. Quieren hacer una reforma en el que se aumenten los delitos en los que forzosamente de manera oficiosa la prisión preventiva se ocupe y esto recae en mi pregunta los medios de comunicación los medios de comunicación el juego que están aplicando en nuestra sociedad el mensaje amarillista que están mandando actualmente sueltan a un secuestrador sueltan a un ladrón juez suelta a un delincuente no permíteme todavía está dentro de un proceso pero lamentablemente el juego que está aplicando los medios de comunicación es un juego totalmente negativo y que atenta contra el rol que está actualmente en este informe y en las acciones que realizamos nosotros como abogados. entonces mi pregunta es si se piensa en tiempos futuros abarcar este rol de los medios de comunicación gracias. ¿Alguna? ¿O respondemos? Sí, claro adelante adelante comisionado son buenísimas las preguntas y pido también a mis colegas por favor que queremos que respondan también yo voy a dar algunas observaciones y ahí como hay preguntas va a haber me imagino muy específicas sobre México de repente además conocimiento técnico acá y acá y aquí pero digo sobre el primer tema del arraigo que es un tema sí conocido por la comisión hicimos un informe en 2015 si no me equivoco en 2015 hicimos y lanzamos en el comienzo de 2016 ¿no? ¿no fue? sí terminamos en diciembre o sea lanzamos en marzo si no me equivoco de 2016 que fue un estudio de la situación de los seres humanos en México y ahí decimos también habíamos dicho en otros momentos en comunicados pero como no se nos presentó el tema en un caso concreto no nos ha tocado fallar sobre el arraigo pero la lógica del arraigo que es detener para investigar representa una inversión clara de la lógica penal entonces eso es lo que dijimos en el informe que es el informe sobre México que lanzamos en marzo de 2016 yo creo que tiene fecha de 2016 situación de los seres humanos en México creo que es el título ¿no? pero es el resultado del informe entonces criticamos porque en términos jurídicos no se sustenta no se justifica en términos interamericanos no se justifica eso es lo que dijimos básicamente el tema que usted ha tocado es un súper tema y ahí voy a repetirme porque voy a decir algo que estoy pensando en decir en la próxima mesa dos cosas sobre los medios de comunicación el primer tema es una lógica que hice un texto hace años que trabaja el tema de los un poco de los medios y los derechos humanos en sociedades con inseguridad alta y preocupación por la criminalidad y una cosa que acontece es lo que se llama la esencialización de la criminalidad ¿qué significa? es que los medios informan y reportan sobre los crímenes más graves ¿no? más terribles decapitación o violación de una niña de 10 años y le dan mucha visibilidad a esos crímenes atroces y se atravesa ese proceso que es normal normal en el sentido que es la norma en los medios de darle visibilidad a las cosas más llamativas más contundentes ¿no? entonces lo que si uno consume información sobre la criminalidad en la televisión o en los periódicos en las fotos que están en la primera página de esos periódicos que existen que tienen un cuerpo ¿no? muerto casi todos los días ¿no? en la capa se consume de esa forma solo se recibe informaciones sobre los crímenes más terribles y se esencializa es decir hay un proceso atrás del cual el público entiende la criminalidad como si toda criminalidad fuese ese tipo de crimen atroz cuando no representa un por ciento dos por ciento de los crímenes entonces yo sé yo paso mucho tiempo en la cárcel lo que se ve en la cárcel tú vas a la cárcel y hay unos pesados yo te digo yo he estado en cárcel yo no les miento yo he estado en cárcel con tipos que o sea así y pienso honestamente esta persona por un cierto tiempo tiene que estar en una situación aislada de otras personas o sea porque representa un peligro acontece pero es como no sé qué porcentaje es muy limitado y el grueso de los que están en la cárcel es don nadie es don nadie no es nada lo que pasa es que los medios trabajan el caso de don nadie que ha abortado una gallina o sea cualquier algo por el etilo trabaja esa persona en función del que ha degoyado a cinco personas porque es sicario ok hay que tratar sicario de una forma pero el grueso de la población penitenciaria no se trata de sicarios y esa es una cosa que hay un trabajo que hacer ahí y el otro trabajo que dices tú de que juez suelta a secuestrador o sea lo que tenemos que hacer y es un trabajo digo y estoy en un centro universitario en las universidades tenemos que trabajar con los periodistas para que ejerzan la función de forma responsable si fuese secuestrador o sea de repente es secuestrador porque ha secuestrado antes y ahí puede calificar a la persona como pero si es por el caso que está siendo procesado si realmente va a decir eso entonces vamos a cerrar las cortes la justicia para que necesitamos procuraduría o sea ya si los medios ya determinan después de hablar con la policía para que estamos gastando plata en esas instituciones innecesarias entonces pero como lo que tiene que hacer es un trabajo duro en las facultades ahí lo que a mí me encantaría ver y promuevo siempre que me da el espacio como con esta pregunta debería haber programas desde los centros de derechos humanos en las escuelas de periodismo debería estar enseñando como se enseña a los abogados los derechos humanos como lo enseña a los periodistas las garantías básicas en un estado de derecho la presunción de inocencia y otras normas básicas de los derechos humanos y digo eso porque los periodistas salen y no solo que reportan sobre estos temas pero forman opinión pública sobre estos temas y tiene hay otro grupo que tiene mucha responsabilidad que no ha citado son los políticos y el populismo barato ahí sabiendo que los medios van a dar eco al discurso más equivocado más punitivista y más reaccionario entonces ahí pero ganan votos ahí son pero son temas súper contundentes y ahí no sé si las expertas mexicanas quisieran ¿no? ¿alguien más quiere hacer algún comentario alguna pregunta? si me ayudan a pasar el micrófono al señor por favor hola buen día mi nombre es José María Campos por la necesidad de su presencia y tengo entendido que el informe se les va a entregar a determinadas autoridades va a dejar algún seguimiento para su cumplimiento y también de acuerdo a la reforma penal bueno yo he pensado porque después de la reforma penal ya no se aplica en ciertas ocasiones la presión preventiva lo cual yo lo veo muy defectuoso ¿no se aplica? no se aplica la presión preventiva ¿por qué? porque ahora actualmente con los delitos calificados no graves pues suelta ok y un grave ejemplo es la chica de Puebla que fue muerta por una persona que había sido huachicolero o sea traficante de con el siglo y lo soltaron porque era delito no grave yo actualmente tengo un caso de un despojo de de tierra en donde ya van dos veces que presentamos la denuncia y el juez no la rechaza por falta de argumentación jurídica diciendo que es palpable y la califica como delito no grave y es una de la propiedad es una señora de 78 años en donde físicamente fuimos a ver recabamos opiniones de testigos y el juez dice así es delito no grave y entonces si vas a hacer otra denuncia mejora la argumentación pública pero los dos crímenes que cita son crímenes no violentos o sea el primero es de haber hurtado gasolina no esa persona no pero ese es después es después después si no hubiera le pregunto si no hubiera hurtado gasolina y después hubiera matado a la niña yo le digo sabe cuando estaba en el colegio ese tipo hurtaba este lápiz y no lo metieron en la cárcel por hurtar por eso por eso cometió ese crimen no no exactamente la respuesta que estaba buscando es que se provocaría este riso risa o sea diría es irracional me explico intento de nuevo si yo le digo a esa persona que mató a una niña en un pueblo hace como de Uber o no si yo le digo antes cometió un se supone o no cometió porque no había sido condenado estaba hablando de la prisión preventiva se supone sin base total no sin pruebas finales sin condena se supone que habría hurtado gasolina no es así yo le digo me consta me consta que una semana antes entró en un oxo y compró un pan y cuando la persona detrás del mostrador no estaba fijándose tomó un dulcecito ok y no fue a la cárcel de prisión preventiva por 10 años por ese crimen por eso que mató a la niña en Puebla nada que ver exactamente ahí responde a su pregunta nada que ver lo de la gasolina porque eso no tiene o sea haber hurtado gasolina no no muestra una propensidad de cometer ese tipo de que fue violación y homicidio de la misma forma que hurtar un dulce tampoco muestra ahora si hubiese si la acusación fuese asesinato o sea homicidio calificado y si hubiera alguna prueba de que la persona tuviera interés en fugarse o de obstacularizar el proceso ahí cabe la prisión preventiva pero no cabe yo digo estamos en desacuerdo y es más y es más digo porque con todo respeto digo que ese tipo de análisis de que aquí sabemos esta persona ha cometido un crimen grave ahora post hoc post hoc vamos a ver todos los momentos posibles en que el estado hubiera podido intervenir para meter esa persona en la cárcel para incapacitarla ok y si encontramos un momento podemos decir que el estado ha fallado y tenemos que cambiar ese tema si sigue esa lógica yo le digo con lo de haber hurtado gasolina o los otros crímenes estaríamos viviendo un estado que de repente podría reducir en algún porcentaje los incidentes como el incidente con esta niña pero con millones de personas en la cárcel si se aplica la lógica de cualquier falla yo le digo yo creo que todos hemos hecho alguna cosa equivocada no o sea yo reconozco cuando era niño me acuerdo que hurté unos chicles y después mi hermana informó a mi mamá o sea fue la crisis de la casa como o sea no o sea ok y yo soy una persona más o menos derecha ok pero con la misma lógica con la misma lógica este caramba ese tipo si hubiera detenido al tipo cuando hurtó los chicles no habría matado a esa mujer en Puebla pero eso es una lógica este disculpe que diga es una lógica profundamente equivocada y peligrosa porque ex ante si se coloca la misma lógica como no se sabe que ese tipo va a violar y matar a esa mujer hay que detener y meter en la cárcel a todas las personas que hubiesen cometido o posiblemente cometido algún crimen no peligroso y que no justifica el uso de la prisión preventiva o sea analizar o stock necesariamente y digo como este cientista político que soy además de ser este abogado es un error lógico que lleva a resultados extremamente preocupantes no se puede decir porque ahí con ese caso vamos a ver un día martes ese tipo no amarró los zapatos y si hubiera detenido el tipo por no amarrar los agujetas por eso si hubiera ahí cuando se equivocó de esa forma si lo hubiera detenido y metido en la cárcel no habría estado en la casa para matar a esa mujer si usamos esa lógica hay que meter a toda la gente que comete la misma infracción en la cárcel y se convierte el estado en un estado autoritario de policía con millones de personas en la calle digo me imagino que había un índice bajísimo de hurto en Auschwitz me imagino índice bajísimo bajísimo casi cero pero no vamos a repetir lo de Auschwitz ¿no? ¿estás de acuerdo con esa lógica? excelente ya entonces ¿estamos de acuerdo? no sí usted mencionó también en cuanto a la educación de los derechos humanos ¿por qué no emitir una recomendación o sugerencia para aplicarla en el sistema educacional de primaria y secundaria en policía? ¿aplicar qué? una educación en derechos humanos sí sería fantástico no nada más nos sirve decir 2,4,4 y 5,5,5,4,10 ¿no? porque si se da ese tipo de educación es la formación de valores y es cuando están haciendo y se va formando el valor sí totalmente de acuerdo ¿ves que estamos de acuerdo? ojalá en todo ojalá en todo con el tiempo algún comentario algún comentario que quiera hay una mano allá atrás por favor me puedes ayudar bueno 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 está en el tema de que el informe se le hará llegar a las autoridades pues bueno México tiene hoy el récord de mayor tiempo en prisión de mantener a una persona en prisión preventiva creo que en América probablemente en el mundo mi papá tiene 15 más de 15 años en prisión preventiva y bueno no me quedan muchas preguntas que hacer respecto al tema porque pues imaginarán que más de 15 años pues básicamente nos hemos vuelto unos expertos ¿no? es más que nada una sugerencia que en el momento en el que decidan llevar el informe a las autoridades pues sí se han creo yo muy insistentes de que el uso excesivo de la prisión preventiva desnaturaliza totalmente la razón por la que una persona en primer lugar puede estar en esa situación ¿no? muchas veces dicen como comenta el señor es que es por el delito pero la revisión periódica no tendría que ser por el tema del delito que cometieron sino por los riesgos que pues una persona puede bueno sí las cosas que podría cometer si no está presa entonces creo que se ha desnaturalizado no se ha entendido bien el tema de la prisión preventiva y más allá que no se ha entendido la verdad tiene razón en este país no existe la voluntad política para cambiar las cosas y insistir en eso o sea que en el momento en el que se sienten con las autoridades insistan en que el uso excesivo la prisión preventiva no nos acerca a la verdad todo lo contrario cada vez nos aleja más a mí me da mucha pena pensar que México tenga ese récord tan vergonzoso porque pues yo yo creo firmemente que un un preso es inocente es igual a un delincuente en las calles y bueno el tema también de que siempre toca a las familias lo comentó usted con el tema de las mujeres es tan triste ver como la fila con las mujeres en el penal es tan chiquitita y la fila con los hombres bueno es gigantesca siempre 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 trasciende a las familias yo la verdad es que soy muy afortunada porque creo que he sido una excepción en poder en este momento ser la abogada y la defensora de mi padre pero es una excepción la verdad es que la mayoría de los hijos los escucha sonar en las filas del penal y básicamente es la vida la que aspiran y es muy triste entonces pues insistir en eso que no son números no es un récord de más de casi seis mil días prisión preventiva si no son personas las que están viviendo estas situaciones entonces pues yo le reitero comisionado la felicidad por el esfuerzo que hacen con este informe y convenir y con resistir en la importancia del tema muchas gracias ¿alguien más quiere hacer algo atrás veo dos manos si tomamos le parece las tres adelante adelante buenos días yo solo si quisiera dejar en mesa de discusión un documento que justamente a mí te está sirviendo de antecedente para los poderes judiciales para decretar prisión preventiva que son los exámenes con la evaluación de riesgos procesales yo he tenido en las manos justamente las variables que tanto para adolescentes como adultos toman en cuenta los poderes judiciales para poder recretar prisión preventiva en nuestro país y las variables a mi modo de ver la gran mayoría son eminentemente positivistas si aún así nos damos cuenta que las instituciones que están contratando a lo que le llaman ellos técnicos de evaluación de riesgo tanto el poder judicial como federal lo están haciendo con criminólogos de corte positivista pues entonces lo único que estamos haciendo que es las pocas conclusiones que he llegado yo en este periodo que he estado valorando esos exámenes de evaluación de riesgo son pues justamente solamente modificar el término peligrosidad por el de riesgo y bueno yo creo que es importante también estudiar ese tipo de exámenes tener un poco más cuidado en la determinación de variables y sobre todo en la selección del personal gracias allá atrás por favor señor comisionado muy buenos días conocedor un poco de la materia penitenciaria tu oportunidad de trabajar casi 14 años en el sistema penitenciario vi desde antiguo estamos hablando desde la administración de salinas de hortaria algunos esfuerzos por tratar de mejorar el sistema penitenciario aquel denominado programa pronasolpe hasta la administración de calderón en donde se pretendió construir más centros federales de adaptación social vino la reforma de 2008 en donde se pasó al sistema coral que apenas se implementó este último sistema trae como pretende también eliminar esta prisión preventiva uno de los objetivos que se enmarcan dentro de sus generalidades es el eliminar esa prisión preventiva o hacerla también más pues sí más sensible más sensible hacia la sociedad y que no se llenen tanto las cárceles porque según estudios el precio o el costo de mantener a un preso en un centro federal rebasa los 400 pesos diarios en tanto que en un centro estatal llega a 180 pesos aproximadamente si hablamos de un sistema penitenciario de más de 400 mil internos entre federales y del fuero común estamos hablando de una cantidad millonaria diariamente entonces considero muy positiva que la prisión preventiva vaya teniendo mayores avances y esto incida precisamente en los costos que paga el Estado directamente la sociedad para el mantenimiento de las cárceles muchas gracias bueno este no sé si mis colegas quisieran hacer un comentario final pero son más bien comentarios que preguntas estas últimas intervenciones vamos a estar aquí hoy vamos a seguir dialogando yo agradezco el interés y la atención con eso terminaría y dejaría con la profesora Cervantes gracias yo solamente un comentario final que me parece que toca un elemento medular me parece del informe y está en los comentarios de varias y varios de ustedes que tiene que ver con lo que con cómo arrancó la presentación el comisionado señalando que una de las principales preocupaciones que se veía en la aplicación de medidas alternativas a la prisión era la falta de voluntad política y me parece que precisamente frente a eso el informe aporta una guía muy concreta de qué medidas tomar asumiendo que en el estado hay distintas distintas instituciones y distintos funcionarios para cada uno de estos funcionarios y nada más coloco un elemento que se mencionó en la presentación del comisionado y que quiero reiterar en relación a este monitoreo del cumplimiento del informe o de la guía y de la falta de voluntad política que tiene que ver la supervisión por parte de la academia y por parte de la sociedad civil es decir los informes de la comisión interamericana son informes que se ponen a disposición de los estados pero no son propiamente documentos como sentencias que sean vinculantes para los estados queda la voluntad de los estados yo pensaría que son obligatorios en tanto se desprenden de estándares internacionales que los estados han ratificado a través de la suscripción de tratados internacionales pero son documentos que están ahí como herramientas para los estados para cumplir con las obligaciones que se desprenden del derecho internacional de los derechos humanos pero digamos lo que quiero señalar o a donde quiero llegar es cómo podemos aportar nosotros desde la academia personas de sociedad civil que estén acá para monitorear en qué medida el estado mexicano en este caso se acerca o no al cumplimiento de las medidas muy concretas como decía el comisionado Cavalaro digamos no estamos ante un tema frente al que no se sepa cómo resolver o qué medidas tomar si no hay medidas ya prácticas buenas prácticas en la región que pueden ser como un referente y frente a eso pues cómo nosotros supervisamos o coadyuvamos para que eso ocurra les agradezco a todas y a todos su interés en estar en esta jornada no se vayan que arrancamos con una mesa que va a tocar algunos de los temas que se han señalado acá gracias a todas y todos gracias aplausos